El ex concejal Manuel Saavedra y el diputado Samuel Cruz denuncian que en los últimos cinco meses el consejo pagó un millón de bolivianos en concepto de servicio de catering. Según el diputado, el costo del servicio contratado es muy superior al pagado por otros consejos del país. Los empleños están manejando nuestra plata. Gastarse un millón de dólares contratando un salón de té por cinco meses me parece una barbaridad y una ofensa a la inteligencia de la población. Más escándalos de supuestos sobreprecios salen a la luz pública donde el municipio aparentemente pagó grandes cantidades de dinero para la organización de sesiones de consejo municipal en los distritos. El consejo municipal habría pagado a un salón de té cerca de un millón de bolivianos por cinco meses para hacer la logística y la organización de sesiones en distrito. Eso quiere decir que cada que los concejales salen afuera del consejo municipal nos está costando a nosotros cientos de miles de bolivianos y yo no entiendo cómo van a poder justificar ese gasto. Según el diputado del PDC Samuel Cruz, en una sola sesión el consejo habría pagado 40 mil bolivianos a diferencia de sesiones más austeras en otros municipios. Hay una adjudicación de 40 mil bolivianos en el distrito 8 para un acto, una sesión del consejo, por una sesión ordinaria cualquiera que en su caso por ejemplo como nos comentaba el diputado Santa María en La Paz, para una sesión ordinaria no pasan de los 3 mil bolivianos dependiendo cuánta gente participa en ellos, 200 a 300 personas. El exconcejal Manuel Saavedra asegura que la visita del alcalde a este y otro tipo de eventos le cuesta a la comuna miles de bolivianos. También hay algunos contratos del ejecutivo, se han gastado casi 900 mil bolivianos en 12 actos donde iba a estar presente el alcalde. Es decir, cada acto que hacen afuera del consejo donde lo llevan al alcalde nos está costando alrededor de 50 mil o 70 mil bolivianos. Este nuevo caso de supuesto sobreprecio se suma a las bandas municipales, banderas y asignaciones de espacios públicos para publicidad.